Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en Logros Televisión, Campeonato Nacional de Atletismo. Esto es para la participación de los auditivos, de los sordos. Estamos con la Presidenta de la Federación, Luzmeri Quintero. Luzmeri, nos alegra saludarla, bienvenida. Gracias, muy buenos días. Gracias por estar presente, haciendo más visible el sordolimpismo en Colombia. Bueno, ¿qué tanto nos estamos encontrando aquí en el Estadio de Atletismo Pedro Grajales? Contemos un poco. Bueno, realmente el escenario es súper bueno. Yo creo que es el mejor escenario de atletismo de Colombia. Y no solo por el escenario, sino por el juzgamiento, la logística, el apoyo de Indervalle y del Instituto de Deportes de Cali ha sido excelente. Y así mismo se ha logrado la participación de los atletas. Qué bueno. Al final, ¿cuántas delegaciones, cuántos países hicieron presencia? Dos, Colombia y Ecuador. A nivel de Colombia tuvimos la participación de 11 atletas, tanto deportistas mayores como juveniles. Con buena calificación sale el evento. ¿Las expectativas se cumplieron? Bueno, realmente hablando con los delegados y con los atletas, todos muy contentos y realmente han superado nuestras expectativas. Igualmente hoy he solicitado al Instituto que podamos continuar con nuestros eventos interligas acá en Cali y en general en el Valle. Claro, y además porque el deporte paralímpico ha crecido muchísimo. ¿Cómo está la federación en términos generales? Bueno, realmente los últimos años la federación ha crecido a pasos agigantados. Ya hoy podemos decir que tenemos medallistas sordolímpicos que obtuvieron sus logros en Brasil. Varios deportistas de acá de Valle. También estuvimos en un evento sudamericano de atletismo donde Colombia barrió con todas las medallas. Y eso en cuanto a atletismo, pero también en otros deportes tenemos muchos logros. Hoy por hoy, ¿cuál es la potencia del atletismo en esta parte de los sordos, por departamento hablando? Valle, Valle y seguido por Antioquia, Tercero Bogotá, son los departamentos más fuertes en el atletismo sordo. Y de los que vienen creciendo, que hayan aumentado las expectativas, la participación, ¿quiénes vienen trabajando bien en este deporte? En atletismo estamos haciendo una amplia convocatoria para los jóvenes, para el cambio generacional que debemos tener. Y realmente ha sido muy, muy buena la acogida en todos los departamentos. Están preparando chicos desde los 10, 12 años para poder venir a participar a un evento de estos. Qué bueno. Esto hay que hacerlo más repetido. Hay que hacerlo más seguido y darle la oportunidad a todos los muchachos que también tienen esas capacidades. Sí, claro, pues porque esa es la razón de ser del deportista, prepararse a diario para poder venir a una competencia de este tipo. Qué bueno. ¿Y quién la acompaña en la federación? Muchísimas gracias. Muy amables. A ustedes muy amables. Aquí están las noticias positivas que entregamos a través de nuestro programa Logros para Contar. Logros para Contar.